...pondiente a la elección de convencionales constituyentes. Chile nos une. La lista de la prueba. La nueva constitución debe garantizar nuestros derechos. Las decisiones del futuro se toman ahora. Este modelo no tiene que durar para siempre. Tenemos que dejar atrás el modelo neoliberal para pasar a un modelo con desarrollo sostenible, donde los derechos sociales estén garantizados. Es el momento que quienes venimos desde abajo pongamos la firma en la historia. Tenemos una deuda histórica con nuestros adultos mayores. La constitución debe garantizar pensiones para una vejez digna y tranquila, con acceso a un seguro universal, con medicamentos gratis y con cobertura. Necesitamos una efectiva descentralización con gobiernos regionales autónomos que permitan tener a Chile conectado con oportunidades para todos y todas, promoviendo la cultura y el cuidado del medio ambiente. Necesitamos una nueva constitución que establezca un Estado social de derecho, porque los jóvenes lo hicimos posible y nos ganamos el derecho de escribir nuestro propio futuro. Si luchamos en octubre, ganemos en abril. Una nueva constitución por un Chile más digno, más justo, con derechos sociales garantizados, salud, educación, vivienda, mejores pensiones, por una constitución que nos asegure derechos sociales. Prometo escuchar a la población organizada de la región para llevar su voz y su requerimiento de dignidad, participación y justicia a la Convención Constituyente. Este 11 de abril podemos cambiar Chile. Escribamos el país que queremos en una nueva constitución. Entre todas y todos. El futuro es ahora. PPD. 21 ideas para una constitución del siglo XXI. La constitución debe ser una casa común. La constitución de unirnos, siendo diferentes y pensando distinto, compartimos el mismo amor por Chile y sus habitantes. Todas y todos debemos estar dentro y sentirnos representados en la constitución. Debe ser la expresión de un pacto político y social amplio, de las distintas posiciones políticas. Esto afianzará a las instituciones, les dará más aprecio y credibilidad y así lograr una sociedad justa, libre y fraterna. Chile necesita una constitución que una a su gente, que junto con abrazar la riqueza de nuestras diferencias, logre la adhesión de todas y todos quienes vivimos en esta hermosa tierra. No queremos una constitución sectaria, ya tenemos una sí. Lo que queremos es sembrar los cimientos del Chile del futuro y ese Chile nos debe incluir a todas y todos. Por eso es muy importante que escojamos a las personas que entiendan que la constitución es el acuerdo más importante que puede tener una sociedad. Y que en ese acuerdo fundamental debemos estar todas y todos representados. Esta es una de las ideas que nos une a todas y todos quienes compartimos esta lista y que con ánimo de diálogo y espíritu cívico, iremos a defender en la convención constitucional. Si tú estás de acuerdo con que la constitución debe ser una casa común, vota por los candidatos de la DC de la lista de la prueba de tu distrito. La democracia es el único régimen compatible con el respeto de todos los derechos fundamentales. Todos y todas debemos tener el derecho de elegir o ser elegidos como representantes. Y tener la oportunidad de participar directamente en las decisiones que nos afecten. Para eso necesitamos más y mejores canales de participación ciudadana. Y eso lo hacemos estableciendo en la constitución que la soberanía reside en el pueblo, no en la nación. Que el Estado de Chile es representativo y participativo, con mecanismos de democracia directa. Estableciendo el derecho a participar en la elaboración de proyectos y políticas públicas. Esta es una de las ideas que nos une a todos los que compartimos esta lista. Y que con ánimo de diálogo y espíritu cívico, iremos a defender en la convención constitucional. Y si tú estás de acuerdo con tener una democracia, en donde todas y todos participemos, vota por las y los candidatos de la DC y ciudadanos de la lista de la prueba de tu distrito. Como activista social independiente, quiero una educación que respete la diversidad y garantice la calidad. Soy profesor y quiero escribir la constitución que todas y todos soñamos. Por eso, este 11 de abril, vota por un país más justo y equitativo. Quiero que nuestro medio ambiente único sea protegido y un derecho. Porque la dignidad empieza en casa, por el derecho a la casa propia. Quiero deporte, salud y calidad de vida como motor de desarrollo social. Soy marco, soy marco, y al igual que ellos y ellas, quiero un nuevo chico. Tenemos una constitución a la vista, pero que nadie nos entregará ya hecha. Soy Agustín Esquella y los invito a elegirme como su representante que tendrá a su cargo esa tarea. Es tiempo, 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 es tiempo. De mejores pensiones, de respetar los derechos humanos, de salud digna y oportuna, de una educación gratuita y de calidad. De que el agua sea un derecho, de una efectiva paridad de género. Es tiempo de todas y todos. Soy Minerva Castañeda Meliñán y voy a la constituyente por el Distrito 23. Hola, soy Juan Moreno, candidato a constituyente por el Distrito 14 de la Región Metropolitana. Voy en la lista de la prueba. He luchado toda mi vida por los derechos de las trabajadoras y trabajadores. Porque tenemos que garantizar trabajo decente, salarios justos, pensiones dignas. Es el tiempo de todas y todos. Hola, soy Claudia Espinosa, candidata a constituyente por el Distrito 6, Región de Valparaíso, y soy de la lista de la prueba. Como geógrafa feminista, entendí que las desigualdades también son territoriales. Queremos un Chile descentralizado, con municipios que sean verdaderos gobiernos locales, con derecho a la ciudad, equitativa y sustentable, no más zonas de sacrificio. Porque hemos despertado, escribamos juntos la nueva constitución, democrática, participativa y paritaria. El nuevo Chile lo escribimos juntos. Es tiempo de todas y todos. Hola, soy Andrés Cruz Carrasco, abogado, doctor en Derecho y candidato convencional constituyente por el Distrito número 20. Vamos por una constitución que reconozca la dignidad de todos los seres humanos. Vamos por una constitución realmente regionalizadora por la autonomía territorial. Hola, soy Paula Narváez y este 11 de abril quiero invitarlos a apoyar a los candidatos y candidatas de la lista de la prueba. Por un Chile más justo, hoy es tiempo de todas y todos. Constituyentes del Partido Socialista. Tiempo de todas y todos. La región del Maule hace varios años sufre una grave sequía. Por ello, la constitución requiere establecer el acceso al agua como un derecho fundamental de las personas y asegurar a los agricultores importantes cuotas de agua para su producción. Por un Chile más justo y solidario, por un cambio radical, Hugo Veloz es tu constituyente. Usted y su familia no pueden seguir esperando. Vote por quienes estamos a favor de los cambios. Mi compromiso es luchar por un país justo, sin exclusiones y sin privilegios para pocas y pocos. Vote por un cambio radical. Llevo años trabajando en la educación de personas jóvenes y adultas. Quiero un país más justo, más solidario. Un Chile para todas y todos. Y juntos lo podemos construir. Hugo Barahona, lista de la prueba. Educar para crecer. Hagamos todas y todos un Chile más justo. ¡Un cambio radical! ¡Apruebo dignidad! Lista Y-Q-Q No son 30 pesos, son 30 años. Ahora la constitución será de la gente. Por un Chile donde la vida y la muerte no dependan de cuánto ganamos. Por una constitución que garantice el derecho a la salud de todas las personas. Por Chile, por nuestra gente. Vota comunes para la constituyente. Pasaron cientos de años de explotación para que el pueblo se organizara y decidiera romper las cadenas. Y lo hicimos sin miedo. Nos hicimos más fuertes y fuimos parte de la lucha democrática. Sin miedo. Nos trataron de aniquilar, mataron a nuestros seres queridos, pero resistimos sin miedo. Desconfiamos de la transición pactada y nos aislaron por décadas. Pero fuimos consecuentes y lo seguiremos siendo. Sin miedo. No fueron 30 pesos. Fueron más de 30 años de movilizaciones en las calles por el derecho a una educación gratuita y una asamblea constituyente. Sin miedo. Y cuando Chile despertó, aprobamos junto al pueblo comprometidos a luchar hasta que la dignidad se haga costumbre y constitución. Hoy es el momento de escribir juntos el futuro de nuestro país. Para cambiarlo de una vez por todas y hacerlo más justo y digno. Y para eso, seguiremos junto al pueblo como siempre. Sin miedo. Y para eso, seguiremos juntos. Por decir las cosas por su nombre. Pero acá estoy de nuevo. Y ahora no solo quiero seguir diciendo las cosas por su nombre, sino que te quiero invitar a que juntos y juntas escribamos una nueva constitución. Creemos que es urgente desprivatizar el agua, terminando con su saqueo y estableciéndola como un bien nacional de uso público. Es más, proponemos una constitución ecológica que se ocupe de la crisis climática, creando como primera tarea una defensoría ambiental. Desde Apruebo Dignidad, proponemos una constitución que proteja, fortalezca y garantice una educación pública, gratuita y de calidad. Y ojo, en todos los niveles y todos los rincones de Chile, vamos por una constitución que abra la democracia al pueblo. Mediante plebiscitos, la iniciativa popular de ley y otros mecanismos de participación y control ciudadano del poder. Para que Chile sí cambie. Revolución democrática más independientes. Una constitución que termine con esta lógica de una salud para ricos y otra para pobres, sentando las bases para un sistema de salud público de acceso universal. Una constitución que desprivatice el agua y establezca el derecho a ella como bien nacional de uso público. Una constitución que descentralice, entregando mayor autonomía política y económica para las regiones. Revolución democrática más independientes. Una nueva constitución que garantice el cuidado de la naturaleza y la soberanía de nuestros bienes comunes. Hoy es el tiempo de cambiarlo todo. César Pizarro, Distrito 12. Constituyente popular y solidario. Apruebo dignidad, lista YQ. Nos podrán sacar del mar, pero jamás el mar a un chango. Vota 110. Vota Coya 110. Vota Coya 110. Vota independiente, vota informado. Vota por la justicia social. Los canales de televisión transmiten... Apaga la tele, encende las calles, búscalo en redes sociales. Asamblea Popular por la Iglesia. Lista XL. Esa talla es nuestra. Independiente. Distrito 8. Distrito 6. Movimientos sociales independientes. Daniel Albornoz de Berrián y K30. Independiente sin marido, junto con un nuevo cine. En el Distrito 7. El constituyente. A toda costa. Esta sí, Ivo. La nueva constitución debe garantizar la seguridad social como un derecho. No más AFP. Corrientesindependientes.cl ¡Movimientos sociales, plurinacionales! Somos la lista ZL Movimientos Sociales Unidad de Independientes por el Distrito 10 a la Convención Constitucional. Hola, mi nombre es Daniel Aldonay Ramírez. Soy psicóloga, docente, investigadora y mamá. Y quiero una infancia mejor para un Chile mejor. Soy independiente. Vota ZT65. Daniel Aldonay. Hola, soy músico y director de orquesta. Como independiente, quiero que esta constitución sea humanista, donde los abusos den paso a la solidaridad y donde los derechos sociales y culturales sean la columna vertebral de este nuevo chino. Hola, soy Clara Zagardía Cabezas, abogada, provincias del Bío Bío, Arauco y Comuna de Lota. Trabajaré por una nueva constitución inclusiva participativa de todos los chilenos. Voten clara con la gente. Hola, soy Juan José Martín y tengo solo 14 segundos para que me puedas conocer. Trabajando por una constitución ecológica, social y democrática contra la... ¡Crisis climática! ¡Doros de sacrificio! ¡Política corrupta! Por eso es momento de responder con acción. Constituyente independiente. Porque somos todas y todos diferentes, no necesitamos más de lo mismo. Ven a conocer nuestras listas de candidatas y candidatos. Somos tu vecina. Tu doctor. Tu frantera. Tu profesor. Somos diversas, dialogantes y expertas en lo que hacemos. Somos como tú. Y queremos construir el Chile que soñamos. ¿Qué tiene la constitución que sueñas? Poder popular. Justicia ambiental. Feminista. Fignidad. Cultura. Derechos humanos. Inclusiva. Protección. ¡La constitución es nuestra! Respeto, respeto y más respeto. Por ti, por mí y por nuestro país. Nueva constitución. Pilar Peña, Distrito 11. Asamblea Constituyente de Atacama. Por el buen vivir y la restauración de nuestros ecosistemas. Los canales de televisión han transmitido la franja electoral acordada por el Consejo Nacional de Televisión.